que para el caso de Texcoco será Soledad de Graciano y el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo serán los que presentarán las observaciones correspondientes y así nos seguiremos sucesivamente. Pues sin más, damos inicio, por favor, voy a salir de la pantalla para que pueda subir su presentación el Hospital de Texcoco. ¿Quién presenta de Texcoco? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Soy licenciado Edgar García, soporte de recursos humanos. Lo que pasa es que tenemos problema con el Internet. No sé si pudiese presentar a alguien y enseguida a nosotros. Sí, recordemos que hay una nota anexa en este documento. Es importante que garanticemos, por favor, todas las herramientas para que podamos participar. Sí, una disculpa enorme. Está bien, entonces, el siguiente hospital es el Básico Comunitario de Amatán. Adelante, Amatán, tiene usted la palabra. ¿Hay alguien de Amatán? Adelante, Amatán. Buenos días. Buenos días. Soy Victoria, director de Amatán. Este es nuestro joven gobierno. Son los que tenemos hasta el momento. El licenciado Edgar García Cervés, el administrador de hospitales, la compañera María Adelita, la gestor de calidad. ¿Va a subir alguna presentación, doctor? No, no tenemos por ahora elaborado el trabajo que se está pidiendo. ¿Y cuál es la razón por la cual no están llevando a cabo las telementorías? Perdón, las juntas de gobierno. Sí, pero no tenemos el documento redactado por local en las actividades que hemos realizado. Precisamente, la idea es de que ustedes presenten lo que están haciendo. Esa es la intención de estos ejercicios. Antes de que demos continuidad, voy a abrir el micrófono para que participe nuestra directora de calidad, la doctora Marcela Malpica. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Quiero comentarle, doctor, como al resto del equipo de hospitales Insabi, que no es una tarea, es algo que ustedes tienen que tomar como una herramienta fundamental. El ejercicio del día de hoy iba a ser muy productivo si todos traían una junta de gobierno y podían empezar a analizar a través de ciertas herramientas cómo están haciendo sus juntas y qué tan efectivas son. No importaba que no fuera en el formato que nosotros les proporcionamos, no importaba si era la primera que realizaban, era más bien la intención de que se hiciera un ejercicio dinámico que les pudiera orientar a hacer juntas directivas efectivas. ¿Crees que podamos saltarnos un poquito la orden y pueda presentarles yo lo mío? En lo que a lo mejor los demás preparan. Estamos aquí. Usted tiene la palabra, ¿eh? Sí, muchas gracias, doctora. Pues, si no tiene inconveniente, echa mal. ¿Puedo? Sí. Gracias, doctora. Adelante. Vamos preparando, doctora. Hola, buenos días. Estamos, buenos días, estamos con problemas de... ¿Qué tal? Buenos días, estamos con problemas de conectividad. Estamos en un teléfono porque nuestra computadora no tiene el office y tampoco está en dos. Entonces, estamos en un teléfono. Nuestros documentos los imprimimos, también los tenemos en el drive, pero el problema es que estamos en un teléfono y es más complicado. Entonces, con la doctora Barrón, creo que nos vamos a poder compartir en el teléfono. Ok, doctor Jesús, si usted lo tiene en el teléfono, puede compartirlo. Ahí la disculpa por la semana pasada porque se nos fue que hubo cambio de horario y estábamos esperando a las nueve, pero eran las ocho de allá y luego ya nos entretuvimos con otras cuestiones del huracán que iba a venir y ya se nos fue el tiempo. Ok, no se preocupen. Y caímos en cuenta que había cambiado el horario, por eso no estuvimos presentes. Una disculpa. No se preocupen. Entonces, compártamelo, por favor, por WhatsApp para que yo lo pueda subir aquí a la plataforma, doctor Galeana. Y doctora Barrón, tiene usted la palabra. Gracias. Buenos días. Como decía el doctor Galeana, también yo subí mis documentos al drive, pero los tengo aquí. Entonces, se los voy a mostrar. Ok, esta es una orden del día. Por supuesto, no sé, ustedes me dicen si ya la pueden ver. ¿La pueden ver? Ya, ahora sí, doctora. Sí, ok. Bueno, entonces, no le puse logo del hospital porque no tenemos hospital. Este logo del hospital, los logos del estado todavía no están tan disponibles. Entonces, bueno, no le puse logo. Nosotros estamos programando y esto es algo que hicimos como ejercicio el licenciado Sebastián y una servidora. Pues, obviamente, lo estamos haciendo desde la perspectiva de que ya estábamos haciendo nuestras juntas de gobierno y que esta es una junta que programamos para el día 5 de enero del 2023 a las 11 de la mañana. Entonces, nosotros estuvimos preparando esta reunión y nuestra última junta de gobierno que fue en diciembre, como ya estábamos cerrando el año, pues, obviamente, quisimos iniciar el año sabiendo cómo era, que estaba, cómo habíamos cerrado el año en algunos servicios, en algunos servicios que sabemos que a veces nos dan ciertos problemas. Entonces, pues, parte de involucrar a nuestros responsables de áreas, la programamos, la planeamos, hicimos la convocatoria y les mostramos a nuestros responsables cuál iba a ser la orden del día. Entonces, la orden del día les dijimos que iba a ser fase de lista de asistencia, la bienvenida y el objetivo de esta junta de gobierno, pues, es que a algunos de nuestros servicios les dimos prioridad para presentar los resultados del 2022 en los servicios. Y entonces, en nuestros servicios hospitalarios, ¿cuáles servicios en particular? Híjole, esta no es la que guardé, creo que esta es una versión antes, pero bueno, en la que subí al drive, ahí está, solamente había puesto cirugía, ginecobstetricia, consulta externa, laboratorio y gabinete y urgencias. Este fue como mi bosquejo de lo primero, entonces no se guardaron los cambios. Tengo el que subí al drive, después lo podemos checar. Entonces, aquí sí los puse todos, pero en la versión final solamente estaba cirugía, ginecobstetricia, consulta general, estudios de laboratorio y gabinete y urgencias, porque sabemos siempre como que son los servicios que más problemas nos dan. Y entonces, les dijimos a nuestros responsables de área que nos tenían que presentar ciertos indicadores, porque finalmente pues estamos haciendo el cierre 2022 y queremos hacer algunos ajustes de lo que ya observamos. Entonces, les pedimos a nuestros responsables de área que trajeran el promedio diario de consulta, promedio diario de consulta por consultorio, consulta por médico y bueno, en realidad era por médico especialista, consulta odontólogo, olvídenla porque les vuelvo a insistir, este no es, déjame ver a ver si puedo encontrar mi documento final, pero si no, bueno, continúo con este, que no estaba consulta odontología, esta la dejamos para un segundo momento, promedio diario de intervenciones quirúrgicas, porcentajes de pacientes referidos a otros niveles de atención médica, porcentajes de cirugías ambulatorias, promedio diario de egresos, porcentaje de ocupación hospitalaria, porcentaje de ocupación hospitalaria por servicio, promedio día de estancia, promedio día de servicios, tasa de ías, promedio de consultas prenatales, porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre, esto es importante, porcentaje de partos versus cesárea, por aquello del indicador de índices de cesárea, porcentaje de partos eutóxicos, porcentajes de trauma obstétricos, porcentaje de nacidos vivos pequeños para la edad gestacional, porcentaje de nacidos vivos grandes para la edad gestacional, porcentaje de nacidos vivos con bajo peso, porcentaje de exámenes de laboratorio por los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias, porcentaje de estudios de radiología por los servicios de consulta externa, hospitalización, razón de morbilidad materna severa, y promedio diario de urgencias de pediatría y adultos. Entonces, esos serán los indicadores que les pedimos en esta primera parte a los servicios que nos hicieran en la Junta del Gobierno, nos presentaran sus análisis de sus indicadores para el cierre de 2022 y para que finalmente iniciáramos el año viendo cómo estaban los servicios, dónde nos habíamos atorado, y después tenían 15 minutos para hacer el análisis de resultados, no solo presentarlos, sino también preparar su análisis. 15 minutos para la propuesta de mejora, una vez que ya observamos todo el cuerpo de gobierno, cuáles iban a ser las propuestas de mejora, finalmente los asuntos generales y cinco minutos para acuerdos y compromisos. Esa iba a ser nuestra orden del día. Bien, por favor, el hospital general de Tecash tiene su participación para emitir observaciones a la presentación de la doctora Barrón del Hospital de Tulum. Adelante Tecash. Y también el Hospital de Alta Especialidad de Chetumal. Los dos están programados para emitir sus opiniones, sus observaciones. Tienen ustedes la palabra. Doctor Galeana. Hola, gracias. Estoy aquí intentando mandar el WhatsApp, pero sí estaba escuchando. Bueno, me parece muy bien el trabajo de... Les sugiero que... Tal vez, Jora, aquí no puedo ver el responsable en nombre de la persona. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Ah, es que pensé que iba a comentarme algo. Sí, es que si manipula el WhatsApp, se vicia y entonces ya no tiene usted el ancho de banda dedicado para que usted pueda hablar. Preferible que mejor tenga su participación y posteriormente envíe los archivos. Ah, ok. Ah, sí, nada más comenté. Me parece muy bien la presentación de la doctora Barrón Tal vez solamente asignar en la columna de los tiempos, por ejemplo, no sé, de las nueve a las nueve y cuarto, de las nueve y cuarto a las nueve y treinta, por ejemplo. Ahí dice que quince minutos, diez minutos, cinco minutos. Pero tal vez solamente como sugerencia, ¿no? O no sé si también está bien así ponerle los cinco minutos tal cual. Y en la columna de los responsables, pues el nombre de la persona pues sí que se va a encargar de hacer la presentación de esa temática, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Algo más, doctor? No, ahorita no. Perfecto. ¿Tecash? ¿Algún comentario? Buenos días, el Hospital General de Tecash. Solo una observación. Creo que, pues, valdría la pena siempre redactar el objetivo al principio para que cualquiera que tome el documento sepa de qué va a tratar la junta. Es solo un comentario. El objetivo se lo puse en la minuta. A ver, déjame ver. ¿Ven la minuta? ¿No? ¿No? A ver, les comparto. Si gusta, si gusta, ajá, deje de compartir su orden del día y ya suba la minuta, por favor. Ok. Deme oportunidad. Ay, porque ya me hice bolas acá. Bueno, en la minuta, yo puse de objetivo presentar los resultados del 2022 de los servicios hospitalarios. Y después venía como una especie de cuadrito y entonces volví a poner los indicadores. Permítanme, déjame ver. A ver, es que no, no, no. Ya perdí aquí como, como, ah, ya, ya, ya lo encontré. A ver, déjenme ver si les puedo presentar la, aquí está la minuta. Ok. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Ya se ve, doctora. ¿Ya se ve? Ah, ok, perfecto. Entonces, en la minuta, yo, por ejemplo, les puse el tema general, era la presentación de resultados 2022 de los servicios hospitalarios con la hora de inicio 11 de la mañana, la fecha de junta, el 5 del 01 del 2023. La hora de término, terminamos a las 12.30, es la minuta número 1 del 2023. Y, bueno, aquí ya después el objetivo de la sesión es presentar y analizar el cierre 2022 en relación a la productividad visita o en contra de las metas establecidas para dicho año. Y la orden del día, pues, era esta, esta sí salió como yo les decía. Está la presentación de los resultados 2022 de los servicios hospitalarios de solamente cirugía, ginecología, estudios de gabinete y laboratorio y urgencias. Y entonces están en este, en este solamente están exclusivamente los indicadores que queríamos observar de esos cuatro servicios. Ya no se los voy a leer porque ya se los leí, pero, bueno, en estos sí están todos los indicadores. Llegamos a los acuerdos de la sesión. Bueno, los acuerdos de la sesión todavía no los, no los, no los escribí, pero evidencia documental entregada. Nos tenían que entregar los jefes de servicio, sus reportes credenciales de cada responsable de servicio con sus indicadores. Además, nos tenían que entregar el análisis de sus indicadores de proceso y ahí íbamos a generar la propuesta de mejora de sus indicadores. Y, bueno, pues, la próxima sesión va a ser el 5 de febrero a las 11 de la mañana hasta la de Junta del Hospital Comunitario de Tulum. Bien. ¿Algún comentario, Tekash o Chetumal? Tekash. ¿Sí? Sí, ¿me escucha? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos desde aquí, desde Tekash, desde Tekash, Chucatán. Bueno, este, mire, yo una observación tengo sobre la estructura del formato de gobierno del hospital. Son muchos puntos que se exponen allá. Yo creo que con un buen objetivo que se plasme. Tiene el tema general, ¿no? Pero también poner como objetivo, un objetivo que diga análisis de los resultados para crear estrategias de mejora continua en el hospital general, de acuerdo a los indicadores. Porque se desglosan todos los indicadores uno por uno. Y es como que es bastante, bastantes puntos. Yo creo que se podría resumir, no sé, en dos, tres puntos importantes o resumido en dos, tres puntitos para poder hacer un mejor, no un mejor análisis, para poder hacer un poco más sintetizado todo. Porque prácticamente ahí observo todo el tablero de control plasmado en el formato. De lo demás, los tiempos, las asignaturas, quién va a darle seguimiento, quién lo va a hacer, las estrategias y todo, no tengo ningún comentario por respecto a ello. Pero sí el cuerpo de todo el formato es muy amplio. Yo creo que podemos resumirlo con un objetivo general, específico, aparte del tema central que tiene plasmado allá. Bueno, bien, el maestro Pruneda y su servidora vamos a dejar nuestros comentarios al final para que demos paso al siguiente hospital que va a presentar. Tenemos algunos comentarios que hacer a la presentación de Tulum, pero lo haremos al finalizar para que se retroalimente a todas las unidades. Bien, pues, muchas gracias. Doctora Miriam, ¿me permite un momento? Adelante. Gracias. Doctora Barrón, comentarle que en breve vendrá una televentoría de tableros de mando. Eso resume exactamente lo que usted está viendo en los indicadores y es una herramienta que nosotros les estamos proporcionando para poder analizar los indicadores. Gracias, doctora. Una vez, ¿verdad? Doctora Marce, estamos comentando con el maestro Pruneda. Si nos permite comentar brevemente nuestras aportaciones para que vayan tomando nota las unidades. Gracias. Buenos días. Yo recomendaría que efectivamente pusiéramos los tiempos con horario de 9 a 9.5, de 9.6 a 9.35 para tener control en lo que son la participación de cada uno. Cuando ponemos la presentación de los resultados y lo ponemos en general, quizá un servicio se tarde 25 minutos cuando le correspondían 15 y el otro servicio ya lo ponen en aprieto. Entonces, sí ponerlo presentación y análisis de indicadores y el servicio cirugía tiene 10 minutos de tal a tal hora, el servicio hospitalización, urgencias o consulta externa y así poder llevar el control y hacer más efectiva la junta de gobierno. Por otra parte, siempre es importante asignar roles para controlar el tiempo e ir registrando para que si alguien se está viendo muy lento, pues marcarle que va lento y agilizar la reunión. Y los demás ya los habían comentado los compañeros para no repetirlos. No sé si quieres comentar algo, doctora. Doctora Barrón, ¿quién es su moderador en sus juntas de gobierno? No, no, tiene en silencio su micrófono. ¿Quién conduce su reunión? Pues ahorita no tengo a nadie, porque nada más estamos el administrador y yo, pero normalmente puede ser el subdirector médico o puede ser alguien de calidad. Entonces, o el propio administrador en este caso. Pero sí, alguien tiene que ser nuestro moderador. Ahorita insisto porque nada más estamos nosotros dos y no tenemos otros roles. Y puede ser aparte de intentar hacer el ejercicio. Entonces, sí, por supuesto, tiene que haber un moderador. Recordemos que para preparar una reunión de junta de gobierno, todos esos pequeños detalles son importantes para agilizar los tiempos. Una reunión óptima no debe de rebasar más de una hora, precisamente porque se tienen otras actividades. Entonces, en su orden del día, usted anotó a las 11 de la mañana, pero no puso el tiempo que va a durar esa reunión. Entonces, es importante que se establezcan tiempos en su orden del día para que se les dé cumplimiento. Es importante también designar el rol de la persona que va a levantar la minuta para que al finalizar la misma, de ser posible, ahí mismo se lean los acuerdos y se firmen el acta correspondiente. Porque esos son pequeños detalles administrativos que van retrasando el que se distribuya o se difunda los acuerdos para que se les dé cumplimientos. Hay acuerdos que se tienen que atender de manera inmediata. Hay otros que se les dan tres días, una semana. Y esos acuerdos que se dejan para más días son los que muchas veces no se les da seguimiento porque no se entrega de manera oportuna la minuta de acuerdos. Y finalmente, recordemos, lo decíamos la vez pasada, las juntas de gobiernos deben de ser planificadas. Y en el caso de su hospital, si usted desea que se presenten todas estas áreas, los deberá planificar semanalmente o como usted decida que se adapte a la logística de su unidad, si para usted esto es sumamente importante, que todos conozcan la presentación de los resultados y las metas, entonces deberá planificar sus juntas de gobierno cada tercer día, cada semana, para que se pueda presentar estos trabajos y que no se agobie al personal en la presentación de resultados. Bien, no sé si, bien, pues, muchas gracias, doctora Barrón. Daremos continuidad ahora al hospital, parece ser que Texcoco ya están listos. ¿Podrá dejar de compartir la pantalla, doctora, por favor? Hospital Materno de Texcoco, les agradecería que por favor presenten todos sus documentos que utilizan para sus juntas de gobierno, todo lo que ustedes hacen. Adelante, Texcoco. Sí, doctora, estamos compartiendo la imagen. Ya se ve, doctora. Sí. Ok, nuestra junta de gobierno la realizamos el día de ayer, fue un ejemplo, realmente sería la primera que realizamos. Entonces, pues, ya le pusimos el logo del hospital, la verdad no supimos cuál era el logo estatal, o el, sí, local, es que pide dos logos, entonces pusimos nada más, pues, eh, las llevamos a cabo el día de ayer, 7 de noviembre, eh, a las 8.30 horas fue cuando inició. Lo que, bueno, nuestro tema general fue, eh, tocar falta de claves prioritarias en material de curación para realizar procedimientos quirúrgicos, falta de víveres para realizar dietas de las pacientes hospitalizadas, y un análisis de la productividad del mes de octubre. Nuestra idea, o nuestro objetivo principal, es establecer líneas de acción para obtener los insumos que se requieren y analizar la productividad del mes de octubre de acuerdo con indicadores para implementar acciones de mejora. Dentro de nuestra orden del día que hicimos previamente fue, eh, la bienvenida y objetivos, presentación de productividad del mes de octubre, análisis como tal de la productividad y propuesta de acciones para el asistimiento adecuado de insumos y víveres debido a su estajero. En este lado tenemos esa orden del día firmada por la doctora. Este, le dedica, eh, bueno, el tiempo que íbamos a dedicar a la bienvenida y objetivos son cinco minutos, veinticinco minutos en la presentación de productividad del mes de octubre, veinte minutos al análisis actual de las claves faltantes del material para la producción, así como de víveres para la preparación de dietas. En este es donde más se ven involucrados, que es la doctora Marta Gatiela, la directora, la subdirectora del hospital, la jefa de enfermería, el subdirector administrativo, la jefa de recursos financieros y el enlace de recursos materiales que está en este momento. El análisis de propuestas y de acciones mejora, y ahí vamos a dedicar quince minutos, diez minutos para algún otro asunto general a tratar y cinco minutos para los acuerdos y compromisos. Regresando a la minuta, esa orden del día fue la que ingresamos aquí. Aquí tuvimos un error de impresión, entonces les voy a mostrar la que es en el contenido de los acuerdos y compromisos originales. Dentro de nuestros acuerdos, fue número uno, elaborar oficio dirigido a nuestras autoridades informando de la situación actual que prevalece en este HMT. El responsable fue el licenciado Gildel Ángel López, que es el subdirector administrativo, con fecha de inicio pues el día de ayer y con fecha de cierre el día de ayer. El segundo acuerdo fue disminuir los tiempos de sustancia hospitalaria. Esto pues derivado a para la disminución de dietas que se les debe de proporcionar a los pacientes para ahorrar en esa cuestión de insumos. Y tres, solicitar agua engotellada a los pacientes. Y posteriormente pues pusimos evidencias documentales entregadas, la lista de asistencia que también ya la tenemos, la orden del día firmada y el oficio que se envió a las autoridades. Entonces aquí tenemos la minuta firmada y tenemos también el oficio que se envió el día de ayer y la lista de asistencia. Ok. ¿Son todos los documentos? Sí. Ok. Bueno, Soledad de Graciano, tiene usted la palabra y Nicolás Bravo. ¿Quién inicia? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Adelante, doctor. Sí, creo que la minuta está, la parte de gobierno que nos están presentando está bien. Yo solamente haría una observación. Si ellos están hablando... Un favor, ¿podría silenciar acá? Si hay algún otro equipo que esté cerca de su computadora, porque se está viciando el audio. Escuchamos eco. Doctora, una disculpa. Adelante. Adelante, doctor. Nada más en cuanto a los temas que escogieron, creo que si ellos se enfocaban en que el problema principal que tenían era el desabasto de material para procedimientos quirúrgicos, yo sugeriría que a lo mejor la productividad o el análisis de productividad fuera relacionado precisamente al proceso quirúrgico para ver cómo les está afectando y cuáles son las acciones o las propuestas que habría que realizar. Y así no dejar este... O no hacerlo tan general el análisis de productividad, porque entonces estamos hablando de productividad de hospital a nivel general. Entonces, pudieran haberlo hecho solamente del proceso quirúrgico y las acciones para poder mejorar ese indicador. Sería mi única observación nada más. Ok. Nicolás Bravo. Hola, bien. Bueno, la observación que yo haría... Bueno, nosotros haríamos más en el sentido de... No me queda tan claro si el tema general tendría que ser redactado en forma de problema. Me parece que está bien. Solo es como más bien una duda que pongo como en general en la mesa para que nos aclaren. Y básicamente solo eso. Tal vez al objetivo a mí me parece que no es tan claro al 100%, pero pues igual entendí más o menos a lo que se refería. Entonces, a lo mejor hay un tema de redacción nada más. Se refiere usted a que si los temas deben de ir como interrogantes, como preguntas, doctora, no le alcance a escuchar. En el tema general deben de ir únicamente especificados los temas en imperativo, no en interrogación. Y aquí los tres temas a abordar son los que acaban de comentar. Sin embargo, las observaciones que hace el doctor de Soledad de Graciano son muy acertadas. Se están hablando... Los dos primeros temas están interrelacionados. Sin embargo, el último tema como que está fuera de contexto. Esto tal vez se tendría que adaptar al impacto que tiene en la productividad por la falta de el material de curación y de víveres para la atención de los pacientes. Tal vez ese tendría que ser el enfoque. Y en el objetivo, ¿podría bajar un poquito, por favor, o subir la imagen para que podamos ver el objetivo nuevamente? ¿A qué se refería, doctora, de Nicolás Bravo? ¿En el tema del objetivo? ¿O a cuál se refiere? Ah, bueno, yo creo que cuando uno le da el objetivo, pues me parece un digo que acá, me parece un poco un término. ¿Perdoné? No le escuché. Es que casi no se entiende su voz. Lo que pasa es que tenemos una señal muy mala acá, Nicolás Bravo. No sé si... No sé si... Estoy muy cerca del micrófono. No sé si me escucha. Doctora, si puedo hablar un poco más despacio para que le podamos entender. Sí, entendemos qué es la señal, pero vamos a intentar hablando un poco más despacio, por favor. Ok. Mencionaba que en el objetivo me parece que la redacción no es completamente clara. Entiendo el mensaje, simplemente creo que no está completamente relacionado. No tiene la lógica, no sigue una lógica al hablar de la acción y luego la proactividad. O sea, creo que justo va en el sentido del comentario del doctor que no se ve, o no me acuerdo que usted lo hizo. Para establecer las líneas de acción, probablemente primero vendría el análisis de la productividad del mes y el impacto de esta productividad relacionado con la escasez de recursos. Entonces, más de esa lógica, siento que sería más entendible el objetivo. Ok, doctora. Gracias. ¿Podría bajar un poquito la pantalla donde podamos ver los tres temas y el objetivo en el mismo momento? Subirla. Al principio, por favor. Para ver los objetivos y los tres temas. Ahí, ahí. Que sigan los dos. Exacto. Ahí. Aquí, doctora, creo que dentro del objetivo no están los tres temas. ¿Sí? En cuanto a falta de víveres para realizar dietas de las pacientes hospitalizadas, en el objetivo no lo veo. Estar los líneas para obtener los síntomas que se requieren. Indicados para implementar las acciones de mejor. Entonces, es importante que cuando desarrollemos nuestro objetivo de la sesión, vaya en congruencia con los temas generales que estamos viendo. Y, bueno, y lo demás de que al parecer se brinca de un tema a otro, pues ya lo comentaron, ¿no? Para no ser repetitivo. Y también lo que es en el tiempo, a la hora de asignar tiempos, pues asignarle el tiempo a cada responsable para que no sean o muy veloces o muy breves o muy tardados y se puedan ver todos los temas y cumplir con el objetivo y los temas que puedan planteados. A un lado a lo que comenta el maestro Pruneda, yo quisiera preguntar a Texcoco. ¿Ustedes tienen algún área para realizar un ombres? ¿Tienen algún aula de enseñanza, alguna sala de usos múltiples? No, doctora. Realmente sí existe, pero está cerrada, clausurada toda la parte de arriba. Entonces no tenemos acceso. Entonces donde nos estamos reuniendo ahorita es donde se llevan a cabo todas las reuniones que tenemos en dirección. Es como una pequeña sala de juntas de la dirección, ¿verdad? No, es como tal la oficina de dirección. La oficina de dirección. Ah, muy bien. Bien, entonces mis comentarios serían, si se baja por favor a el orden del día. Bueno, ahí usted me está mencionando nada más los puntos a tratar en el orden del día. Pero si nos vamos al formato de orden del día, por favor. En el formato de orden del día viene especificado punto por punto los temas y se designa a los responsables que van a atender esos temas. Ahí. No sé si se puede abrir un poquito la pantalla. Perfecto. En el punto número 3, se habla sobre el análisis de la situación actual de las claves saltantes del material de curación, así como de víveres para la preparación de dietas. ¿Quién es el responsable directo de la presentación de este análisis? ¿Quién lo hizo? Porque aquí aparecen 2, 3, 4, 5, 6 personas, 6 actores que están atendiendo el tema. Pero hay una persona que está dirigiendo esto. ¿Quién presentó? Sí, realmente quien dirigió fue el licenciado Gale, que es el subdirector administrativo. Y quien presentó fue la licenciada Mónica Esparza y Brenda, que es la encargada de recursos materiales. Bueno, entonces, el responsable son las personas que presentan el ejercicio. Los demás son los actores, por ejemplo, la doctora García Sandoval como directora por default, y perdónenme la expresión, pues tiene que participar. Pero si nosotros no empezamos desde este momento que estamos organizando la logística de la reunión, el orden del día es eso, hacer la logística de nuestra sesión. Si desde ese momento nosotros no tenemos claro quién es el responsable de darle seguimiento a ese tema, cuando se hagan acuerdos va a suceder lo mismo, que se va a diluir entre esas 6 personas, y el acuerdo difícilmente se va a cumplir de manera oportuna. No quiero decir que no se cumpla, pero hay alguien que debe de estar pegado al cumplimiento de esos acuerdos. Esa es una. El otro es en donde anotan ustedes asuntos generales. Generalmente lo que hacemos es asuntos generales, acuerdos y compromisos, como parte de una rutina de elaboración del orden del día. En asuntos generales es importante que nosotros, antes de que llevemos a cabo una reunión, preguntemos a los asistentes antes, preguntemos si tienen algún punto que tratar en esa reunión. Esos son asuntos generales que no van en el objetivo de nuestra reunión, pero que quieren los compañeros, algún compañero que tiene alguna inquietud, que quiere tratar. Y en esos asuntos generales se anotan esos puntos que van a tratar y que pudieran ser el parteaguas para la planificación de una nueva reunión de junta de gobierno. Si es el que se considera que amerita que se haga una reunión, hay asuntos que se pueden tratar de manera inmediata y que quedan inmersos en los acuerdos de las juntas de gobierno. Entonces, es importante que también tengamos en consideración esto. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Entonces, sí, les pediría de favor que cuando ustedes realicen la convocatoria para la junta de gobierno, si alguien tiene alguna inquietud, lo haga con antelación para que en asuntos generales se pueda considerar. Adelante, doctor. Bueno, bien, yo quisiera preguntarle a los integrantes de la junta de gobierno de esta si realizaron alguna convocatoria previamente que se iba a realizar una junta de gobierno. porque habitualmente, pues, como considero, debe ser, que en la convocatoria que se hace de las juntas de gobierno, donde se llama a los responsables de cada área a que expongan sus temas, y en la convocatoria, que bueno, nosotros cuando la hacemos, nosotros la convocatoria lo que ponemos es quiénes van a presentar sus temas, cuánto tiempo van a tardar para sus temas, y previamente a la junta de gobierno, a que llegue el día de la junta de gobierno, tanto el director, el administrador y el jefe médico nos reunimos para ver cuáles son los puntos que se van a tratar y ver cuáles sí pueden entrar en junta de gobierno y cuáles no, cuáles pueden ser resueltos de manera en sus áreas, en sus coordinaciones. Entonces, también es muy importante que en las convocatorias que se realicen para la junta de gobierno les pregunte quiénes van a exponer temas, qué temas van a exponer y cuánto tiempo les va a llevar, porque para poder comentar lo del punto este que el de víveres en este formato que estamos viendo, hay varios que intervienen, pero en la convocatoria podemos solicitar que nombren a su moderador o nombren a quién o quiénes van a exponer ese tema para que sea de una manera más rápida y el tiempo que van a necesitar. ¿Por qué? Porque a veces se requiere de unas diapositivas, se requiere de una presentación, se requiere de algún documento que se entregue a toda la junta de gobierno para su análisis, e incluso en la convocatoria se les puede pedir que previamente se envíe una ficha de trabajo, una ficha del tema que van a presentar para que se analice, y en la junta de gobierno sea la forma más rápida y práctica poder darle solución a eso y llegar a unos buenos acuerdos. Ok. Bueno, pues esos son los comentarios para el hospital de Texcoco. Creo que están haciendo buen trabajo, hay que tomar estas observaciones de retroalimentación para mejora y pues agradecerles su participación y su ejercicio. Vamos a dar paso al siguiente hospital. No sé si el Hospital Básico Comunitario de Nicolás esté preparado. Hola, buen día, ¿me escucharon? Adelante, doctora. Ok, nada más que, bueno, voy a presentar desde un equipo y vamos a usar el micrófono desde otro para ver si funciona mejor. Y adelante. Ya tengo su... En lo que la doctora se prepara, confirmo ya la recepción de sus documentos, doctor de Chetumán. Enseguida le damos la palabra después de Nicolás Bravo. Gracias. Bueno, nosotros les mostramos la minoridad de la última reunión que tuvimos, que precisamente fue el día de ayer. El tema que tratamos, pues, fueron las actividades pendientes que pretendemos, planeamos y tenemos pendientes para el periodo de noviembre y diciembre. El objetivo de nuestra sesión, pues, fue distribuir por equipos las tareas que tenemos que realizar para este mismo periodo. Y la estructura de la orden del día, bueno, se conformó primero por la bienvenida. La otra, bueno, actualizamos cómo va el proceso de rehabilitación del inmueble. El tercer punto fue validar la conformación de los equipos y la distribución de las tareas. Finalmente, bueno, definimos acuerdos y compromisos y el cierre de la reunión. Y nuestros acuerdos fueron el primero, la entrega de informes sobre la identificación de riesgos, el equipo e insumos faltantes por área. Esto, bueno, el responsable es el líder de cada equipo. Tenemos cuatro equipos que están conformados a partir de las áreas clínicas. Formamos los equipos a partir de las áreas clínicas del hospital para poder manejarlo como a nivel físico, no tanto de procesos, sino más como, bueno, sí de procesos clínicos, mejor dicho. El segundo acuerdo, bueno, fue que para el equipo que está trabajando los procesos de salud materna van a hacer la revisión de los lineamientos técnicos para el parto amigable y ver cómo podemos incorporarnos en los procesos de nuestro hospital. Y finalmente, el último acuerdo corresponde a la integración de los informes por equipos y los responsables somos el equipo de la dirección. Y, bueno, evidencias documentales entregadas no tenemos porque no podemos imprimir ni nada por ese estilo. Entonces, se están trabajando todos de manera digital. Y el acuerdo es que nuestra próxima sesión sería la próxima semana en el mismo horario a las nueve de la mañana en el hospital. Y, bueno, la firma de asistencia, les digo, como lo estamos diciendo de manera digital, pues básicamente solo está por escrito y, bueno, ya creo que ese es el formato 1. Les vamos a mostrar el siguiente formato, que es el de la orden del día, que, bueno, corresponde a la sesión de ayer, le convocamos la dirección y ahí que vino, bueno, la distribución de los tiempos. La bienvenida de objetivos, tanto como el punto de actualización del proceso de rehabilitación del inmueble, estuvo a cargo del tipo de la dirección. Después, la conformación de equipos y distribución de tareas, bueno, estuvo dirigido a partir de los líderes de equipo, una vez que se validaron los equipos y, como les comenté, ya tenemos. Los asuntos generales, bueno, fueron dudas que tuvieron algunos de nuestros compañeros y, bueno, finalmente los acuerdos y compromisos como responsabilidad nuestra de la dirección. Y eso sería todo. Doctora, ¿podría presentar su formato de orden del día, por favor? Es que no lo apareció aquí en la plataforma. Ah, ok, perdonen. Bueno, creo que... Estaban viendo el formato de... De la minuta. De la minuta, ¿verdad? Ya. Bueno, nuevamente ahí se los mostramos, como les comentamos, la bienvenida. La actualización del proceso, el equipo, y bueno, ahí viene la distribución de tiempo, no se acuerda. Bueno, vamos a darle la palabra para la retroalimentación al Hospital de Texcoco y de Soledad de Graciano. Adelante, por favor. ¿Quién inicia? Sí, doctora. Adelante. Bueno, lo que podemos ver es que no hay relación directa entre los objetivos y las actividades en la orden del día. Además, parece que son muy amplios los temas y tampoco está la persona responsable que se va a hacer cargo de la presentación. Entonces, la verdad es que, como les decía, parece muy amplio el tema, poco delimitado. El tiempo a tratar la actividad es muy poco para el objetivo que se quiere alcanzar. Y no es claro, por ejemplo, en este punto de la actividad, con formación de equipos y distribución de tareas. Que no se ve en el objetivo inicial de la Junta de Gobierno. Ok, ¿algo más? El mismo comentario que nos hicieron llegar a nosotros en asuntos generales, que es solamente como un asunto que se tenga que tratar, pero tendría que estar ya plasmado qué asuntos tendría que quererse llevar a cabo en la Junta para que estuviera ya anotado, igual y no abarcara más tiempo del que está programado. Bien, ¿algo más? No. Ok, gracias. Soledad de Graciano, ¿quién habló ahorita? Fue de Texcoco, ¿verdad? Sí, Texcoco. Gracias. Soledad de Graciano, tienen ustedes la palabra. Igual nada más, en general, las actividades, no queda claro si la conformación de equipos y la distribución de tareas es de acuerdo a la rehabilitación del inmueble, o es específicamente de otra área de hospital. Entonces, sí que hay nada más un poco vago los objetivos de la reunión y qué es lo que se están planteando. Creo que sería lo único a comentar. Bueno, en esta, no sé si quiero, les cedo la palabra al maestro Pruneda. Gracias. Sí, aquí es muy importante tener los objetivos. Acuérdense que para que un objetivo se pueda cumplir tiene que tener tres atributos que sean claros, medibles y factibles. Sí, entonces aquí, si nosotros ponemos un objetivo que no es totalmente claro para todos, pues nos podemos dispersar. Por una parte eso, la congruencia que manejaban entre las actividades a desarrollarse, que vayan alineadas al objetivo que se planteó. Y por último, en asuntos generales, es importante que si sacan temas en estos asuntos generales, pues nada más ver la importancia del tema y reagendarlos para la siguiente junta de gobierno. Porque si no nos podemos perder en este tema de asuntos generales, ya que estamos aquí, empiezan a sacar más asuntos y más asuntos. Entonces, sí es recomendable que se presenten estos asuntos antes, si es posible demandar la minuta, o bien que en asuntos generales den los temas y se pongan en consideración para la siguiente junta de gobierno. Son mis comentarios. Gracias. Gracias, maestro. Por otro lado, aunado a los comentarios del maestro Pruneda, yo quisiera enfatizar en que, nuevamente, el orden del día es un documento que ustedes tienen que anexar a su convocatoria para la reunión de junta de gobierno. Cuando se tiene un nivel de maduración más avanzado, se entrega un cronograma de sesiones de junta de gobierno, donde el personal ya sabe que determinado día de cada semana o de cada mes se llevan a cabo las juntas de gobierno. En ese momento, se entrega la convocatoria, ya habíamos comentado que esta puede ser de manera física o de manera electrónica, junto con el orden del día. Insisto nuevamente en que el horario debe de quedar muy claro. Aquí, el horario inicia a las 8, pero no sabemos hasta qué hora termina. Establecer muy claro el periodo de tiempo que vamos a utilizar para la realización de esta actividad. Por otro lado, tenemos que ser muy cuidadosos en no incurrir en lo que estamos viendo en este orden del día. ¿Quiénes son los actores que prevalecen en cuanto a la responsabilidad para la realización de actividades? Si ustedes observan, la dirección aparece en la bienvenida, en la actualización de procesos, en acuerdos y compromisos. Debemos de ser muy cuidadosos en no centralizar las actividades a la dirección. Estas juntas de gobierno deben de ser plurales, deben de ser heterogéneas y deben de ser incluyentes. Es decir, empoderar a nuestro cuerpo directivo de tal forma que vayan asumiendo las responsabilidades que deben de tener. En el punto número 3, menciona conformación de equipos y distribución de áreas. En el momento en que se menciona esto, de tareas, perdón, aparecen líderes de equipo. De igual manera, no aparecen los nombres de las personas. En el entendido de que ya se les avisó, se les notificó con antelación que van a formar parte de esta actividad, es importante en esa reunión entregarles la distribución de tareas por escrito. Sus documentos que lleven sobre las actividades que van a realizar. Porque si nosotros decimos, después les hacemos llegar la información, se corre el riesgo de que ese líder de ese equipo no esté de acuerdo con las actividades que va a realizar. O bien, no le quede clara la tarea que va a realizar. Entonces, si dentro de nuestro orden del día estamos incluyendo el punto, es importante que seamos muy claros en no dejar cabitos sueltos para el cumplimiento de estas actividades. Y finalmente, recordemos que todos los documentos que salen de la dirección deben de ir firmados por nuestro director de la unidad. Muy bien. Pues agradecemos a la doctora Janet por la presentación de su ejercicio y ojalá que haya tomado nota también para futuras sesiones. Muchas gracias, doctora. Gracias. Solo me gustaría aclarar un punto para contextualizarles, porque igual y eso, pues para que lo consideren en las observaciones. Sí. La manera en la que nosotros estamos trabajando es con un enfoque sistémico por procesos. Entonces, precisamente lo que ocurre es que son equipos. Entonces, por eso es que ven la dirección, pero no significa que sea una persona en específica, sino que tenemos equipos conformados y cada equipo tiene su propio objetivo, su misión y sus tareas claras. Entonces, en este caso, como los propios equipos rotan sus participaciones, no está plasmado el nombre. Creo que estoy de acuerdo en que probablemente por reunión sí debemos a lo mejor, como les digo, las funciones se van rotando en términos, no de liderazgo del equipo, sino de participación. Creo que sí estoy de acuerdo en que a lo mejor aquí debemos de poner el nombre de la persona que participa en esa ocasión. Solo les quería aclarar la forma en la de trabajo para que a lo mejor entendieran un poco el contexto bajo el que está construida. Muchísimas gracias por sus observaciones. Doctora, buenos días. Ciertamente, nosotros mismos ya lo habíamos comentado, que no debemos de poner nombres de personas, sino los puestos, o en este caso, en el caso de la doctora Yonet, pues el nombre del equipo, el que va a liderar en ese momento. ¿Me expliqué o no? Sí, claro. Entonces, sí, es cierto, usted comentó que iba a ser uno de equipos por procesos, lo cual no es malo, usted está definiendo esa estrategia para su unidad hospitalaria. Aquí lo importante es que si ponemos todos los líderes de un equipo o todos los miembros de un equipo, se diluye la responsabilidad. Entonces, dentro de los propios equipos tiene que haber alguien que no necesariamente va a hacer todas las tareas, pero sí va a ser el que va a rendir las cuentas ante una junta de gobierno. Claro, sí, muchísimas gracias. De hecho, ya notamos todos sus comentarios, que nos parecieron bastante pertinentes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora, por sus comentarios y vamos a continuar con el hospital de Chetumal. Adelante, doctor Galeana. Gracias, buenos días a todos. Muy bien, bueno, es la orden del día. Arriba pusimos el escudo del estado de Quintana Roo. Al lado, realmente es un logo, ¿se dice? Es una imagen que es personal, o sea, la puse ahí y quería preguntar, ustedes me pueden orientar mejor con quién se ve lo de los logos del hospital y si puede ser ese tipo de imagen sugerida con algo más que se le pueda agregar. Pero bueno, lo puse ahí para que no se me olvidara. Después, ya la orden del día propiamente, convoca el director, doctor Galeana de la Rosa, lugar de la reunión, sala de juntas de la dirección, fecha 4 de noviembre del 2022, o sea, es la de la semana pasada, horario de 9 a 10 horas. Abajo, de 9 a 9.5, bienvenida y objetivos, reporte de dirección, enfermería y administración, responsable, doctor Jesús Galeana, director. De 9.5 a 9.20, por parte de la dirección, presentación del diagnóstico de salud y del diagnóstico situacional, responsable del director, Jesús Galeana. de 9.20 a 9.35, enfermería, presentación del curso de capacitación para empleados y CIESAVI para empleados. Lo presenta el responsable, enfermero especialista en oncología, Juan Carlos Rosales, el jefe de enfermería. de 9.35 a 9.50, por parte de administración, pago del servicio de agua y visita de orientación de protección civil, el responsable, la contadora Mireia Aguilar Díaz, subdirectora administrativa. de 9.50 a 9.55, asuntos generales, que ya tomamos nota de que tenemos que hacerlo antes en la convocatoria, solicitarlos para que podamos incluirlos. Después de 9.55, ahí me falló, es de 9.55 a 10, pues los acuerdos y los compromisos a cargo de un servidor y firma el director. Esa sería la orden del día. También enviamos por Wats la minuta, la minuta de esta misma reunión. A ver si ahorita nos la pasan. Estos documentos ya están firmados, ya los tenemos aquí firmados. La minuta, todo en el público, pero ahorita los mandé por electrónico. Adelante, doctor. Ok, gracias. En la minuta, gracias. Convoca el doctor Jesús Ernesto Galeana, en lugar de la reunión sala de juntas de la dirección, fecha 4 de noviembre del 2022, hora de inicio 9, hora de término 10 de la mañana, minuta número 1. Tema general, presentación de asuntos a atender por parte de la dirección, enfermedad y administración. Objetivo de la sesión, establecer acuerdos responsables y fechas límites para la resolución de estos. Ahí, la orden del día viene abajo, que es la que ya habíamos leído. Y ya hasta abajo, los acuerdos. si les gusta darle hacia abajo. Ah, creo que se quedó, creo que no se escuchan, ¿verdad? Este, ok. Ya en los acuerdos, el número 1, dice, la asignación complementar el diagnóstico de salud con epidemiología del cáncer infantil de México y del estado de Quintana Roo, responsable del doctor Jesús Galeana, fecha de inicio 4 de noviembre y fecha de cierre 4 de noviembre. El número 2, avanzar en el diagnóstico situacional del hospital de especialidad de Cistumal, responsable del doctor Jesús Galeana, fecha de inicio 4 de noviembre del 2022, fecha de cierre 9 de noviembre del 2022, hasta mañana. Número 3, seguimiento a solicitud de designación de ponentes por parte de la dirección de enfermería de Insabi. Responsable, licenciado Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rosales, fecha de inicio 4 de noviembre y fecha de cierre pendiente de acuerdo a respuesta de Insabi. Número 4, recordar a los empleados que deben de tomar 9 cursos de capacitación de la plataforma Ciesabi para obtener su constancia. Responsable, licenciado Juan Carlos, Carlos Rosales, inicio 4 de noviembre, fecha de cierre 4 de noviembre. Número 5, se solicitará a capa, el recibe, capa es la, el organismo de agua aquí del estado, se solicitará a capa el recibo del pago correspondiente a noviembre 2022 para gestionar su pago ante oficinas centrales del Insabi. Responsable, contadora Mireia Aguilar Díaz, fecha de inicio 4 de noviembre, fecha de cierre 4 de noviembre del 2022. Luego, número 6, comunicarse con Protección Civil para reprogramar la visita de orientación que se canceló el 2 de noviembre ante la llegada del huracán Liza. Ya la teníamos programada para ese día, pero se canceló. Y el responsable es la contadora Mireia Aguilar Díaz, fecha de inicio 4 de noviembre y fecha de cierre pendiente de acuerdo a la disponibilidad de protección civil. En las evidencias entregadas, diagnóstico de salud, diagnóstico situacional, solicitud de ponentes para capacitación en Insabi, carta descriptiva y el oficio de solicitud de pago de agua potable. La fecha de próxima sesión, 8 de noviembre del 2022, de 9 a 10 de la mañana, en la sala de juntas de la dirección y las firmas de los asistentes que, como les comentaba, pues ya están aquí, ya están aquí firmados. Y, pues, es eso. Muchas gracias. Escuchamos su retroalimentación. Bien. Damos paso al hospital de Amatán y al hospital de Tulum, por favor, para que hagan sus comentarios y observaciones. Adelante. Yo le comentaría al doctor que, por ejemplo, donde pone su tema general, dice presentación de asuntos a atender por parte de la dirección de enfermería y administración. Sin embargo, sí tiene muy definidos sus asuntos a atender. Entonces, asuntos a atender están como muy escueto. O sea, sí tiene realmente, sí sabe qué es lo que va a presentar. Entonces, yo creo que valdría la pena en lugar de ponerle presentación de asuntos a atender, pues la presentación del diagnóstico de salud, del diagnóstico situacional, porque finalmente sí lo tiene definido. Entonces, no es que sean asuntos a atender, porque sí sabe qué es lo que va a tratar. Y porque en lo demás, sí lo menciona, dice que va a ser la presentación del diagnóstico situacional, la capacitación. Entonces, eso es lo único que yo podría observar. La verdad es que bastante bien. Sin embargo, me queda la duda, doctora Miriam, porque en la sesión anterior o la antes de la anterior, usted nos había dicho que a veces no es bueno poner el nombre del responsable, sino en este caso el director o el jefe de servicio de urgencias, porque si por alguna razón este personaje cambia y entonces el que venga y se sube al carro, depende del compromiso, no tendría que estar plasmado el nombre, pero tiene toda la razón. A veces no hay el mismo compromiso de las personas y entonces el que suba va a decir, bueno, pues ahí dice que era el doctor Galeana, pero yo no soy el doctor Galeana, entonces vayan y díganle al doctor Galeana, entonces a lo mejor lo único que yo también observaría en la cuestión del responsable, pues el responsable de la dirección en este momento o el jefe de servicio o el jefe de enfermería, ¿no? Para que, pues tal vez no pasara ese tipo de situaciones que tiene toda la razón, cuando a veces se cambia de jefes y no se les da seguimiento, a veces puede decir que es que ahí decía que era fulanito de tal. Esos serían mis comentarios. Sí, en efecto, de hecho, parte de la acotación que hizo la doctora Malpica hace un momento fue enfatizar en que donde anotemos el responsable debe de ir el área responsable de dar cumplimiento a ese tema en particular. Bien, Tulum concluye, cedemos la palabra a Matan. Pues aquí, viendo el análisis del compañero, está muy bien fuera de su tema. Sí, ninguna observación? No, ninguna. Ok, maestro Pruneda. Buenos días, doctor, a mí me quedó una duda, en la orden del día veo que va a presentar el diagnóstico de salud y el diagnóstico situacional y posteriormente en los compromisos veo avances del diagnóstico. Entonces, si ya estaba elaborado y usted lo presentó, este, a qué se refiere con la asignación de complementar diagnóstico de salud y avanzar en el diagnóstico situacional. Sería el acuerdo uno y el acuerdo dos. Ok, gracias, doctor. El diagnóstico de salud la semana pasada todavía tenía un pendiente en relación a la epidemiología del cáncer infantil y por eso pusimos que la tarea era complementar ese punto el cual ya se subsanó y en el diagnóstico situacional de la unidad del hospital este, todavía estábamos trabajando en él ya que de acuerdo al cronograma tenemos para entregar el día de mañana prácticamente ya está el 99% de avance nos falta un dato que estamos solicitando para completarlo y ya poderlo enviar si se puede hoy mismo es eso doctor gracias aquí entonces quizá puede ser que en la redacción sería presentar avances del diagnóstico de salud y presentar avances de el diagnóstico situacional para que tengamos una secuencia de que todavía no está terminado y el compromiso va relacionado a eso y en cuanto a las determinaciones de tareas este en lo personal no me queda muy claro ya comentaron lo del objetivo que bueno si se presenta pues ya se cumple el objetivo sería un objetivo de proceso no un objetivo de resultado de impacto no entonces aquí en el objetivo es poner qué esperamos con esta con nuestra reunión como acordar estrategias o acciones para finalizar nuestros diagnósticos este situacional y de y de salud ¿sí? y había uno por ahí también que decía recordar ¿no? ¿se apagó? en los compromisos recordar a los empleados que deben de tomar nuevos cursos ¿sí? aquí aquí sería bueno este cuál cuál es la acción ¿sí? hacer un un memorándum donde se les recuerde tener una junta presencial un oficio o en una reunión o sea poner la la acción porque recordar a los empleados ¿cómo vamos a medir si se cumplió o no este compromiso? regreso el que tiene que ser medible entonces tener las acciones de no sé un memorándum con una lista de recibido hacer más específicos en las acciones para determinar su cumplimiento y en cuanto a los a los a las fechas de cumplimiento yo les sugiero darse un poquito más de de tiempo porque por si alguna razón no se puede hacer ese mismo día tengan este digamos alguna holgura en el tiempo para poder realizar la actividad ¿sí? son mis comentarios gracias sí gracias aquí quisiera quisiera complementar en efecto que su primer acuerdo es complementar el diagnóstico de salud con epidemiología de cáncer infantil y ustedes lo anotan fecha de cumplimiento me voy a subir un poquito para que lo observen fecha de inicio el 4 fecha de cierre el 4 entonces ustedes para el día 4 ya complementaron el diagnóstico situacional con lo que mencionas ya lo hicieron en el en el momento lo hicieron ese día ok bueno en el transcurso del día sí correcto entonces se cumple y coincido con el maestro Pruneda en el sentido de que avanzar en el diagnóstico situacional sí es importante poner una fecha perentoria que que les permita a ustedes también realizar la actividad y que su acuerdo se cumpla recordemos que no han presentado ninguna de las unidades el formato de seguimiento de acuerdos en ese formato podemos percatarnos el avance y el cumplimiento de los mismos es decir si de aquí surgieron cinco seis compromisos en el formato de seguimiento de acuerdos que es el que se presenta en la siguiente reunión se deberá estar observando que lo ideal sería que haya un cien por ciento de cumplimiento de estos acuerdos y para que esto se pueda lograr es muy importante considerar el tiempo en el que se va a dar cumplimiento para que efectivamente no estén ustedes muy castigados en el tiempo y se cumpla la meta ese es uno por otro lado me voy a subir al tema general en donde hablan de presentación de asuntos a atender al momento en que vemos el cuerpo del orden del día nos percatamos que están hablando ustedes de dos documentos muy importantes que es el diagnóstico de salud y el diagnóstico situacional cuando hablamos de esto nos referimos a documentos gerenciales que los vamos a ver más adelante dentro de las sesiones de elementoría entonces es importante que vayamos poniéndole ya nombre y apellido a estos documentos estos documentos forman parte de su carpeta gerencial para que se vaya anotando correctamente el tema de tratar y finalmente en asuntos generales ustedes mencionan como responsable personal que tenga un asunto que tratar como es como los asuntos generales pues competen a varias personas que integran la junta de gobierno aquí podemos colocar la palabra pleno y de esa manera damos apertura a que alguien del pleno pueda participar con previa revisión del tema que va a tratar que muy muy acertadamente hizo el comentario el doctor de Tecachi pues hasta ahí serían otra cosa es muy importante tomar en cuenta que debemos presentar las evidencias si nosotros entregamos un documento en esa en esta junta de gobierno ustedes deben de tener la evidencia de que lo entregaron sucede con mucha frecuencia que se les entrega por ejemplo carta descriptiva o resulta que en el que en la junta de gobierno entregaron los oficios de invitación para los para los cursos como me como demuestran ustedes que entregaron esas invitaciones entonces dentro de su lista de asistencia deberán anexar una columna adicional donde especificen qué es lo que se entregó si se dan cuenta la importancia de que tengamos bien estructurada nuestra junta de gobierno implica que tengamos todos nuestros documentos que vayan ad hoc con la información que nosotros estamos plasmando en nuestro orden del día esa es la finalidad del orden del día no es nada más cumplir con un requisito cada documento tiene una función específica y si nosotros lo realizamos de manera correcta les aseguro que vamos a fortalecer nuestras juntas de gobierno y con ello vamos a optimizar los tiempos y hacer reuniones ejecutivas y sobre todo productivas no sé no sé si hay algún comentario que quieran hacer estamos ya en la recta final parece ser que amata no logró enviar documentos o si doctor wilbert muchas gracias puedo preguntar adelante gracias muchas muchas gracias por las observaciones ya tenemos aquí anotadas puedo regresar a la pregunta del logo con quien vemos lo del lo del logo hay alguien que nos va a viajar en ese sentido con quien nos comunicamos si investigamos y leamos respuesta si doctor porque es un es un logotipo que va a ser su emblema en su unidad entonces si nos permite lo lo checamos y con mucho gusto le compartimos gracias hasta luego alguien más bien bueno pues con estas con estos comentarios daremos por concluida la sesión de telementoría de esta mañana creo que fue muy productiva si les agradeceríamos que si tienen ustedes alguna duda no esperen a la sesión de telementoría de la siguiente semana para poder aclararla estamos ahorita en ese proceso de capacitación de asesoría y estamos a sus órdenes con mucho gusto tanto la doctora Malpica nuestra directora como el maestro Pruneda y su servidora la doctora Miriam Anel López la próxima semana vamos a realizar una actividad con el maestro Pruneda no sé si proceso en qué etapa en qué etapa del proceso entre cada una de las herramientas es básicamente para ver la utilidad que tiene cada uno de nuestros formatos o nuestra carpeta directiva y cómo esto nos ayuda y nos facilita el trabajo sería el tema muy bien en breve en breve les vamos a mandar el nuevo cronograma de actividades hicimos algunos ajustes para que ustedes tengan conocimiento del actualizado doctora Rosy a sus órdenes hola buenos días una pregunta maestro para la próxima sesión de la clase bueno de la de la sesión tendríamos que tener algo en particular no no doctora este tener claro cuáles son estas herramientas que estamos viendo y básicamente es hacer como la utilidad de cada una de las herramientas y este no necesitan hacer ningún ejercicio ni tener información este presente ok gracias de nada doctor bueno pues si ya no hay comentarios la recomendación es que por favor se registren en la asistencia de la plataforma a través de la liga que se les acaba de compartir en el chat les pediríamos de favor es muy importante su registro de manera virtual y el que hacemos con nosotros recordemos que forman parte de los rasgos a evaluar para hacerse acreedores a un reconocimiento por su participación entonces es muy importante que por favor le demos puntual cumplimiento a estas recomendaciones son dos pases de lista el que hacemos nosotros al inicio y a través de la plataforma de la liga que se les está compartiendo en Insabi Educación bien pues les agradecemos mucho su participación y nos vemos la próxima semana que tengan un excelente martes gracias hasta luego buenos días a todos buen martes hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego un saludo Gracias.